¡Hey muy buenas a todos! Aquí soy Comentando y bueno, yo os traigo una nuclear en 2.0 comentada, no es en live, ¿vale? Bueno, me estáis viendo aquí, todo elegante ahí, con traje Y bueno, la razón es porque quería empezar bien el año, quería empezar con una pedazo de... con un pedazo de vídeo, ¿no? Con una pedazo de nuclear Y ya que estoy, pues bueno, como me tengo que... bueno, ya estoy comentando justamente esto antes de marcharme O sea, ahora mismo es día 1, pero es en plan 12 y poco aquí en España Es que he puesto el móvil ahora, obviamente, con mis amigos y tal Y bueno, pues como me he puesto el traje para salir y tal, pues he dicho Como mañana, seguramente, no lo sé, pero no estaré en condiciones de hacer un vídeo decente para comentarlo bien y tal Pues vamos a hacerlo ahora y así lo dejo puesto y tal Así que bueno, pues lo aprovecho a hacerlo con el traje así que da más molo, ¿no? Así me veis con traje y todo eso Pues nada, aquí estamos con esta nuclear, chavales, que bueno, la tengo aquí de fondo comentándola Y bueno, es una nuclear, no sé si la habréis puesto en el título, pero es una racha de 59 Armas son 32, 33, no lo sé exactamente Pero es que, como estáis viendo, llevo rachas de asalto, ¿vale? Llevo la torreta, llevo el espectro y llevo también el Vsat, ¿no? Entonces, pues bueno, no es una partida... Bueno, los enemigos tengo que decir que eran bastante malillos, los pobres, pero bueno No es una partida en la que me esperaba sacar la nuclear Pero es lo que digo siempre, ¿vale? Cuando llevo rachas de asalto y veo que llevo racha de 10 y mucho, 20 Digo, cuidado que aquí nos podemos sacar la nuclear Así que bueno, pues seguí matando las rachas, como os digo, mataron un montón Me robaron un montón de bajas Pero finalmente, después de perseguirla, la consigue Así que os la dejo de fondo Por cierto, este parkour, que os quería enseñar en el video del parkour de este mapa Que todavía no lo he hecho Parkour muy, muy chulo, pero que te la juegas obviamente a que si lo haces mal te caes, ¿no? Pero la verdad es que es novedoso y bastante chulo Así que ahí lo tenéis, ¿vale? Una pequeña adelanto de un episodio en Hunted Y bueno, pues eso, estoy utilizando la XR2 Matéa oscura, pero veréis que durante la nuclear recojo varias armas del suelo Porque, como os digo, las rachas me roban bastantes bajas Y me acabo quedando sin balas Cojo una Razor, cojo una KN No sé si yo voy a coger incluso una Manowar por ahí No me acuerdo, ¿vale? Exactamente Pero bueno, os lo digo porque, ya os digo Voy recogiendo un montón de armas y todo eso Entonces, bueno, esta nuclear creo que está bastante guay Para empezar el año Y bueno, deciros eso, en primer lugar, desearos un Frenil 2016 Y quería hablar en esta nuclear, aparte de lo que es el gameplay en sí Hablar un poquito de, bueno, de lo que va a ser este año en el canal Y lo que tengo pensado, vamos a decir, entre comillas Porque no os voy a decir todo, obviamente Y también hablar un poquito sobre el especial del día 31 que hubo ayer, ¿vale? El especial fin de año Que fue la hostia, por cierto, en este tiempo llevo el lanzallamas Que no es un especialista que me ponga para sacarme tampoco ratas altas Pero estaba haciendo un especialista, o sea, el héroe Y realmente, pues, me salió bien Llevar el lanzallamas, maté unos cuantos con el lanzallamas Así que guay Entonces, como os iba comentando El especial de ayer, la verdad es que ahora mismo Tal y como estoy comentando en este vídeo Creo que tiene unos 9000 likes Así que estoy súper contento porque prácticamente os he pedido Pues 10.000 likes simplemente por, no sé Para ver que estáis ahí, ¿no? Y que realmente os ha gustado el montaje Si ya sabéis que si os gusta un vídeo Pues creo que no cuesta nada dejarle un like al vídeo Pero bueno, la verdad es que Muy contento con el vídeo Seguramente va a alcanzar, obviamente, en menos de 24 a los 10.000 likes Cosa que estoy súper orgulloso Y la verdad es que Daikiri se la curran muchísimo Los clips, la verdad es que son bastante variados Son dinámicos Y es como digo en la outro, ¿no? El montaje como que se hace un poquito corto De lo variado y de lo rápido que es, ¿no? Entonces, bueno, no es que sea corto Sino que como que te quedas con ganas de más, ¿no? Entonces, pues no sé A mí es un montaje que me ha mulo muchísimo Que obviamente, como os digo en la outro Lo voy a dejar como principal Porque me parece un vídeo muy chulo Para toda la gente que entre nuevo al canal Y que lo vea Y simplemente, chavales Bueno, ahora veis un corte en el gameplay Que, bueno, pues es el interacto, ¿vale? Para que no estemos aquí media hora Para que estéis viendo la cámara de muerte Que si cambia de bando, que si no sé qué No os preocupéis Pues bueno, lo que os decía Muy contento con el montaje Si no lo habéis visto, pasaros Porque seguramente lo dejaré en la outro También lo tendréis, obviamente, como os digo En el canal principal Es decir, en la principal Para los nuevos suscriptores Y, bueno, pues ha salido algo mucho mejor de lo que esperaba Realmente yo cuando salió el juego Como os he dicho en ese mismo vídeo En el vlog final Al principio, pues me dediqué a jugar por jugar, ¿no? Luego me dediqué a la materia oscura Y luego ya, pues, no sé A sacar partidas A hacer series Todo eso, ¿no? Entonces, antes de la materia oscura Me gustaba jugar bastante salvaguarda Y guerra terrestre Porque tocaba dominio Duro por equipos, etc Y me saqué un montón de clips, ¿no? Y dije, coño, pues creo que puede quedar algo interesante Hacer un montajillo así en plan pronto de este juego Pero no sé O sea, fui viendo que Me quedé un poco corto de clips Que podía mejorar algunos clips Que tenía Las armas de materia oscura Ya para introducirlas con algún clip y tal Y por lo visto Pues ha quedado mucho mejor De lo que esperaba, ¿no? Daikiri además Se ha currado la edición Mucho mejor de lo que esperaba Porque yo ya os digo Yo pensaba hacer un montaje Algo más simple Algo como furia musical Vamos a decir De que hacía En The Last Warfare Pero al final ha quedado Un montaje muy, muy chulo Yo personalmente Es de los que más me ha gustado Que he visto de Black Ops 3 Porque combina Todas las armas Todos los especialistas No sé, me ha gustado muchísimo Y súper contento Y bueno Pues eso Respecto al montaje Respecto al año nuevo Pues como os he dicho Pues feliz año nuevo a todos Y yo creo que el canal Lo va a petar bastante ¿Vale? El Black Ops 3 ofrece muchas cositas Tenemos los suministros Van a meter nuevas armas Como sabéis En tema de cuchillos Seguramente caerá Alguna arma de las nuevas también En plan Con algún DLC o lo que sea Y le vamos a dar mucho ganar En el canal Estoy pensando en alguna Que otra serie Para renovar el canal Porque yo soy una persona Que como subo dos vídeos al día El problema que hay en mi canal Es que vosotros Os gustan muchísimo mis vídeos Pero quizás A la hora de que vosotros Os gusta mucho un vídeo Es decir Por ejemplo Una serie Como que la tenéis O sea por ejemplo Yo desafiando el suministro La subo dos veces por semana ¿No? Pero si subiera un vídeo al día Seguramente sería una serie Que subiría una vez por semana ¿No? Entonces hay mucha gente Que por el mero hecho yo De subir dos vídeos Como que No pilla con tanto hype Mis vídeos ¿No? Entonces bueno Yo igualmente voy a seguir así Con la racha de dos vídeos por día Estos días habéis tenido uno Porque son días especiales Pero bueno Cuando uno pueda Garantizado voy a tener un vídeo En el canal Como sabéis A partir de los domingos No voy a subir Call of Duty Sino que va a ser Uno de los domingos Dedicado a jugos diferentes Que no son Call of Duty Normalmente son shooters Pero puede ser como el Mario Maker Algún juego de plataformas O algo diferente Pero bueno En general Eso chavales Que voy a seguir subiendo dos vídeos al día Y que bueno Pues yo tengo un montón de series Voy a intentar ampliar un poquito El rango de series Porque me gusta tener un canal de Call of Duty Pero me gusta también tener un canal Dentro de lo que es Call of Duty De variedad ¿No? Entonces quiero traer nuevas cositas Quiero traer nuevas series Y quiero pues Como os decía Que las series que haya Pues que no os aburran ¿Vale? Intentar innovarlas un poquito O subirlas con un poquito Menos de frecuencia Para que las piquéis Con un poquito más de ganas Y esa es mi idea Respecto a este año ¿No? Entonces bueno Pues obviamente voy a seguir con las guías Que creo que soy uno de los canales Que más se curran las guías Por así decirlo Que por lo menos Me curro en buscar los datos En darles forma En explicarlos Y todo eso ¿No? Que queráis o no Pues lleva también su tiempo Y estoy bastante contento de eso ¿No? Que mucha gente viene a mi canal A aprender Yo en todas las cosas Aparte de Se me da bien jugar Pues intento transmitir Mi forma de jugar Y todos los conocimientos Que sé del juego Para que pues aprendáis ¿No? Y tal Y para que la gente pues Aprenda ¿No? Vamos a decir A mi no me gusta campear demasiado Como sabéis Los gameplays Siempre estoy moviendo el lado a lado Y todo eso Y no sé Al fin y al cabo Me gusta que la gente Juegue más o menos Sería un puñetero caos Y la partida se volvería súper loca Pero realmente es lo divertido ¿No? Y obviamente No se nos podríamos sacar rachas Prácticamente ninguno Pero yo realmente Creo que también es lo que Es lo que molaría ¿No? A la hora de jugar un juego Y todo eso O sea en plan un shooter Ir a saco total ¿No? Aunque bueno Obviamente en este caso Cuando tengo racha de nuclear Voy a saco Pero con un poquito de cuidado ¿Vale? Con un poquito de respeto Así que bueno El gameplays está acabando Y creo que ha quedado Todo bastante Lo que tenía Claro lo que tenía que decir No decir nada Nada extra Aquí es cuando por manco En vez de dispararle al tío Le disparo a la plancha De delante al GX No sé por qué soy retrasado Pero es así Así que bueno Me despido chavales Espero que os haya gustado Este vídeo comentado con el traje Un poco diferente Por hacer un poquito la coña Así que nada más Si os ha gustado el vídeo No dejad vuestro me gusta Favoritos Y siempre más Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!